Caraguatel, pueblo de recuerdos. Ubicada en el departamento de Cordillera, a unos 91 kilómetros de Asunción, capital del Paraguay. Es una de las localidades más antiguas del país. Su nombre proviene del guaraní Caraguatá, planta de Paraguay, y U que significa agua en guaraní. Cuenta según el centro realizado por el gobierno con unos 14.000 habitantes. Caraguatel, una pequeña localidad, una de grandes héroes de la patria. Cuenta con una plaza ubicada en el centro mismo del pueblo, que rinde homenaje a todos ellos quienes nacieron en esta localidad. La plaza fue recientemente remodelada, y ahora cuenta con un escenario para eventos, una gran fuente en el centro y un parque infantil. La iglesia de la Virgen de las Mercedes se encuentra en el centro del pueblo, frente a la municipalidad. El 24 de septiembre, aniversario de la fundación, que coincide con la fiesta patronal de la Virgen de las Mercedes, se realizan actos oficiales, litúrgicos y estudiantiles, además de un gran festival de música y baile social. Es una de las localidades más antiguas del país, posee una arquitectura colonial, en las cuales podemos apreciar jardines y calles bien cuidadas. Uno de los atractivos es el Parque Nacional Vaporcué, ubicado a 4 kilómetros del pueblo. El parque posee 56 hectáreas. desde el momento del pueblo. Entonces, comoọ tiempo головó, yo tengo que hacer las comunidades al nacional y corriendo asombros del pueblo. Este río afluen del del Manduirá y juntos forman un recorrido de 121 kilómetros hasta su desembocadura en el río Paraguay. Papolkoy alberga partes de 6 barcos y 4 cascos, 2 de maderas y 2 de hierros. De los 4 cascos, hoy en día solo existen 2 de metal, los demás se puede decir que han desaparecido al no contar con la protección adecuada. Para acabar este pequeño documental, le dijo la música que le dedicó uno de los hijos ilustres, el músico Kemil Jambay. Pueblo de Recuerdo 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 Pueblo de Recuerdo